Sí, siempre fui muy matada. Me encantaba tener mis plumas de colores, tener mis cuadernos siempre impecables. Quiero decirles que además yo les prestaba a mis compañeros de la prepa o mis compañeras de la prepa y de la universidad mis apuntes porque siempre fui de la que hacía los apuntes perfectos, con colores, todo. Y también debo confesar que algunas veces en las épocas de vacaciones de la universidad, pues me pagaban por hacerles trabajos a algunos de mis compañeros que se querían ir de vacaciones y yo, tic, 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 era buenísima en la máquina y en la redacción, entonces les hacía sus trabajos. Ay, se llamaba Goyito. Ay, era un niño de la primaria hace muchos años que me regaló mi primer muñeco de peluche, que era un perro, evidentemente, y que quiero decirles que todavía lo conservo. Goyito, que además era conocido por toda mi familia porque nunca fuimos novios, pero sí, él me dio mi primer beso en la primaria. Sí, alguna vez estuve a punto de llegar al altar, pero no llegué porque decidí no casarme. Alguien tuvo que ver en eso, yo. Yo decidí que no era mi momento para casarme, que quizá estábamos haciendo las cosas de una manera precipitada y que quizá no era el momento para llegar al matrimonio y pues no me casé. Yo creo que podría ser. No es algo que me haga falta. Realmente, desde hace tiempo, pues no he pensado en el matrimonio y no me ha hecho falta hasta el momento. Claro que me interesa tener una pareja estable, sólida, con quien pase buenos y malos momentos. Y si esa persona me pidiera que me casara, estoy convencida de ello, pues sí, sí me casaría. Esto lo va a ver mi papá y mi mamá. Déjame pensar. Yo creo... Ay, qué aburrido. Este, yo creo que en un coche. Puede ser. Sí, en un coche. No me gustan mis pies. No me gustan mis pies. No me gustan. No me veas los pies. No me gustan mis pies. ¿Qué no me gusta de mí? Ay, que soy a veces muy perfeccionista y quiero que todo esté en orden y quiero controlar el tiempo de todo para que nada se salga como de un parámetro en donde podamos estar todo el tiempo organizados. Eso, de pronto no me gusta de mí, pero también es algo que me ha hecho, pues, crecer y que me ha hecho ser organizada y ordenada, principalmente en mi trabajo. Porque en mi vida, de pronto, creo que no. Yo creo que les gustaría saber por qué no me casé, que eso, pues, siempre lo he platicado. Por qué no he tenido hijos, también lo he platicado. Pues no creo que les haya yo ocultado algo. ¿O sí? No. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.